Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Estamos desde la ciudad de New York, aquí en el corazón de Manhattan. Muy bonito todo este ambiente que se vive aquí durante las noches en New York, New York. Recorriendo todo Times Square, vean todo este ambiente. La gente que se vive aquí en esta noche, vean las personas pues ya preparadas, pues esperando que llegue la medianoche, las 12 para recibir este año. Aquí en Times Square, vean todo cómo se ve iluminado, muy bonito, todos, un ambiente festivo de fin de año. Toda la gente pues feliz, hello, hello, ¿cómo está? Ok, está saludando, dice, para la comunidad de YouTube. Bueno mi gente, linda, bella, mil bendiciones. Happy New Year para ustedes desde aquí de Times Square. Vean todo este pues algarabía. Mil bendiciones. Estoy feliz aquí en Times Square. El Times Square es una intersección de avenidas en Manhattan que está situada en la esquina de la avenida Broadway y la séptima avenida. Recibió su nombre por las oficinas del New York Times que se encuentra en las oficinas del One Times Square. Este lugar es sumamente pues concurrido y atrae a turistas del área y a turistas de toda parte del mundo, visitado todo el año por millones de personas. Cada valla publicitaria en New York oscila entre 5 mil hasta 50 mil dólares por uno a tres días de publicidad o por un periodo corto de tiempo. Ya que el hacer publicidad en este lugar de gran prestigio y fama en New York, pues estamos ya en la cuenta regresiva aquí en Times Square. Que lleguen ya a las 12 de la noche para recibir el año 2024. Bendiciones para todos de toda parte del mundo que estén viendo este video. Happy New Year. Y aquí vamos pues caminando ya rumbo a Rockefeller Center. Como pueden ver pues siempre esto pues con mucha agravía lleno pues de personas. Bien concurrido lo que es esta ciudad de New York. Pero aquí vamos mi gente, aquí vamos pues con mucha alegría llevándoles pues todas estas imágenes desde aquí. Desde Times Square, New York. Vean, vean, vean cómo está todo esto, todo este ambiente. Magnífico que se está viviendo. Hay mucho ruido pero bueno, eso no impide pues seguir pues grabándoles todo este videíto para ustedes. Eso, saludito. Eso es, vieron, el espíritu pues de año nuevo, el optimismo que las personas pues sienten, ¿verdad? Toda esa alegría con la que recibimos este año 2024. ¿Qué mejor que aquí en New York City? La ciudad pues que nunca duerme. Eso mi gente, pues seguimos con toda esta algarabilla desde aquí. Vean, qué tan concurrido. Esto es una feria, una gran, pero una gran multitud. ¡Qué divino todo este ambiente! Estamos en Rockefeller Center. Así que hemos llegado ya donde está pues el hermoso y famoso árbol de New York. El cual es alumbrado por 50.000 bombillos, LEF. ¿Cómo les parece todo esto? Este es un ambiente pues sumamente agradable. Pues las personas están aquí pues corriendo de un lado hacia otro. Disfrutando ya pues este fin de año aquí en New York. En Rockefeller Center. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y para los que aún no me conocen, esta primera vez en el canal, te presento, soy Zeyra. Y en esta ocasión he venido hasta New York City. Exactamente en Rockefeller Center. Como pueden ver, a mi espalda está el famoso árbol. Así que estamos aquí este año ya esperando este 2024. Así que les invito, vengan conmigo a hacer todo este churro. ¡Let's go! ¡Vámonos! En este año la ceremonia de apertura del árbol fue el día 29 de noviembre hasta el 13 de enero del 2024. El árbol está adornado con 50.000 luces. ¡Lev! De última generación. ¿Cómo les parece pues todo este ambiente aquí festivo? Lo que se vive en esta noche, vean. ¿Cómo está pues de adornado con multicolores? Todo. Se ve extraordinariamente fantástico. Todo este ambiente festivo que estamos viviendo aquí en New York City. I love New York. ¿Cómo les está pareciendo este video, mi gente? No se olviden, mi gente, de dar ese manito arriba, mi gente. Y si aún no se han suscrito al canal, pues este es el momento, mi gente, de hacerlo. Suscríbanse para que pues sigan viendo de este contenido, mi gente, que les hago con mucho cariño para ustedes. Y gracias, gracias pues por todos los que ya se han suscrito a mi canal. Gracias porque vamos a seguir haciéndoles pues contenido siempre. Les estaremos trayendo estos videítos que con mucho amor hago para ustedes. Vean qué maravilloso cómo luce el árbol desde aquí, desde este ángulo. Créanme, mi gente, que es bastante pues un poquito difícil pues poder hacer estas imágenes en esta noche. Pues está esto pues bastante congestionado. Muchas personas pues aquí en esta noche, pero sí que estamos pues disfrutando de todo esto aquí en Rockefeller. En este famoso árbol, el árbol diría yo más importante pues de todo el mundo porque es la ciudad de New York. Vieron, mi gente, la ciudad más bella, hermoso, hermosísimo todo esto que se vive acá. Sinceramente, esto es bello estar aquí en esta noche especial pues de casi ya año nuevo 2024. Bellísimo, vean todas esas decoraciones multicolores que dan pues ese ambiente pues festivo. Vean qué lindo cómo se ve allá atrás mío el árbol divino. Pues mi querida comunidad, en este momento yo les agradezco gracias por haberse suscrito en el 2023 a mi canal, por haberme apoyado. Gracias mi gente, yo les deseo que mi Dios los bendiga a todos en este año 2024. Muchas felicidades para ustedes, lluvias de bendiciones y gracias una vez más. I love you, los amo, mi querida comunidad. Vean cómo se aglomeran todas las personas aquí pues a Whitlock, New York City. Amamos a New York City, pues todos los neoyorquinos y de toda parte pues del mundo. Vean cómo vienen a tomarse sus fotos. Pues esto es aquí pues bastante, pues no bastante, sino turísticamente hablando. Lo mejor de lo mejor aquí en Rockefeller Center. Así que aquí está pues abarrotado en esta noche de personas haciéndose sus foticos. Y haciendo también contenido aquí en New York. Vean todo ambiente festivo, cómo se celebra aquí este fin de año, aquí en New York. Eso, hello, hello. Con frío, pero con toda la actitud. Lo que vemos allá a mis espaldas es el árbol. Vean cómo luce desde aquí. Y vean toda esta algarabía que las personas están pues felices celebrando este fin de año 2024. Mi gente bella, mi estimada comunidad de donde quiera que sean, de todos los países. Lluvia de bendiciones para ustedes. ¿Qué les parece todo esto? Miren cómo todas las personas ahí pues hacen sus ventas. Estos son como balones pues de fin de año con luces. Vean también bastantes pues vendedoras ambulantes de, ¿cómo se dice esto? Esos algodoncillos de Kendi. Wow. Sí. Esos algodoncillos son bien ricos, bien buenos. Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Has vendido mucho en esta noche? Ay, verdad que sí se vende bastante. ¿De dónde son ustedes? De Italia. ¿De dónde? De Italia. Oh, qué chévere. Un saludo hasta Italia. Ah, pues está bien. No, bueno. Claro que sí. Feliz año. Que Dios los bendiga. Claro que sí. Hasta luego. Pues vean todo lo que se vive pues de esta noche aquí. Toda la gente pues muy animada. Muy feliz. Claro que sí. Hay motivos para estar feliz. Eso es. Bellísimo. Vean esos rascacielos, como dicen así, pues vulgarmente hablando. Disculpen la palabra. Pero qué hermoso todo esto aquí en New York City. Vean qué divino se ve ese árbol allá. Ay, qué bonito todo esto. Todo esto es hermoso vivir esto aquí en esta pues noche de fin de año, mi gente. Vean un poquito del tráfico. Vean cómo se ve. Miren ese bus pues de turistas que andan a todos los turistas pues por toda la ciudad de New York. ¿Cómo les parece? Pero vean lo que les estoy tratando pues de demostrar que es el tráfico. Está pero bastante congestionado todo esto. Pero bueno, New York ya se sabe que siempre verdad es así. Y aún más que todo ahora en esta época pues que estamos viviendo de fin de año aún más. Pero está pues todo divino, la verdad. Eso es impresionante. Muy bonito todo esto aquí en la ciudad de New York. Estamos en la sexta avenida, Las Américas. Vean qué hermoso árbol que se ve ahí en el fondo. Está bastante concurrido casi pues que se me hace imposible pues estar grabando. Y lo que se ve allá al fondo que les enfoco es el Radio City Music Hall. ¿Cómo les parece? Todo este ambiente aquí en New York. ¡Guau! La verdad que está pero esto que... ¡Guau! Sumamente concurrido. Se hace bastante pues como les vuelvo a repetir poder este a estar grabando pues el video. Vean todo esto. ¡Guau! De veras que es bastante pues visitado New York en estos tiempos. Pues de sí siempre está pues New York muy concurrido. Pero ahora en fin de año pues es mucho más. ¡El New York Time! ¡Guau!